Música Hola, hola y bienvenidos al canal de Mamá Loca Hoy vamos a hacer unos dibujos muy especiales Porque mañana por la noche vienen Los elevados Y vamos a dejarles un dibujo super especial A ver, Gonzalo tiene por aquí sus pinturas de maderita Y va a empezar a hacer el dibujo de su familia Venga, Gonzalo Una cabeza ¿Ese quién es? Papá No es el suyo No es de papá Lleva unas piernas así latas Mira Le pongo una nariz Y una boca Y uno flash Maná, mira Voy a hacer a la taca Lleva una cara No se ve Pero se ve un poco Lleva una nariz Y una boca se ve Una pena Sí, yo no sé Lleva una coleta Mira son su... Mira Mira la lengua Lleva una Acá está ¿Esa quién es? Mamá y una cara feliz las piernas y hacemos las manos mira con la coleta y con otra coleta con el marrón el marrón se ve bien a lo de mamá, a lo de papá, a lo de la tata al lado de papá y la tata ah, vale le pongo una cara pequeña y así y le pongo las piernas y le pongo unas hojas y le pongo las manos le pongo las manos la boca y el pelo no, yo no llevo pelo llevo pelo corto yo pelo naro ahora empieza Alma con su dibujo que también va a dibujar a nuestra familia pero no voy a hacer primero quién estás dibujando a mamá pues venga aquí los ojos una vez una boca un pelo esa vez esa vez es un pelo ¿eh? esa vez es un pelo pues es mamá eso es pequeño ahora quién vas a dibujar? yo lo sé ¿a quién? sí a papá venga pues salve ¿a Gonzalo? ¿a Gonzalo? ¿a familia? ¿quién es esa? mamá papá Gonzalo y yo ¿y tú porque eres más pequeña que Gonzalo? si tú eres más grande hija que desastre ahora tienes que ponerla arriba para los reyes magos y ¿no? ¿no? has